Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi, siéntete en claro. Y desperté de mi mente, y fue a parar allá por el oriente, se siente fácil en el ambiente, camino sin destino, sobre el fondo del río, un poco de reggae para todos los amigos, se siente buena vibra, se siente positivo, simple y sencillo, sin dinero en el mochillo, frutas de colores, me fumé un grillo. Y me fumé un grillo, siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi, siéntete en claro. Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi, siéntete en claro. Y desperté en medio de la selva, y una culebra me dijo no hay problema, si quieres regresar yo te presto mi cometa, guarda nomás y regresa cuando quieras. Punto en el momento en que te echaba de menos y pum, me estrella en el arco, iris de tu pecho. Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi, siéntete en claro. Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi. Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 pi, siéntete en claro. Siente en claro tu mente en blanco, pasa la mano y divierte tu rato, conectado los de al lado, pi 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 Gracias por ver el video.